¡Boo-Boo Kids! Chuchua, chuchua, chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás 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 Piede pingüino Lengua afuera Hola Miqueza hacia atrás Miqueza hacia atrás Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero